¡Suscríbete al canal! Los primeros criminales en comer carne humana fueron los CETES, conocidos por su crueldad. Este periodista experto en crimen organizado dio a conocer que Heriberto Lascano, uno de los líderes históricos de ese grupo en Tamaulipas, tenía como costumbre hacer tamales con la carne de sus enemigos. El Lascano, como era conocido, fue asesinado por agentes mexicanos en octubre de 2002. Los relajan, los bañan, empezando a tomar whisky y en una vez relajado los bajan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!